De otros países llegaron a nuestro territorio, nos despojaron de nuestras tierras y nos prohibieron nuestra creencia. Pero como dijera un hermano, nosotros nos escondimos como el caracol, dice mi hermano. Nos escondimos y ahí guardamos esa cultura, esos conocimientos y las cuales ahora empiece a surgir, empiece a salir. La tradición del pueblo mayamán, quizás puede haber una oportunidad donde algo que se vino a perder, recuerdo que hace como 35 años que nadie lo hace la siembra del niño, que sin duda algunos hermanos lo recuerdan. Cuando un niño nacía, la madre tenía que entrar en el Temazcal, que era el lugar donde la madre se curaba. Entraba al Temazcal por primera vez el segundo día de haber nacido el niño y de allá del Temazcal sacaba una piedra y esa piedra tenía que permanecer en la cabecera del niño. A los 40 días se labraba un pedazo de ocote del más rojo. Se le daba forma y luego se iba a sembrar, pero para hacer esa cruz se sacrificaba un gallo. Se preparaba una comida y un atole llamado Puzunga, la cual se repartía a toda la familia. Y esa cruz se iba a sembrar al pie del cerro o en un ojo de agua o en una cueva. Y esto era para que cuando un niño nace, prácticamente tiene que tener relación con los cuatro elementos sagrados de la vida. El niño al nacer tiene que tener relación con la tierra, con el agua, con el aire y con el fuego. A esto se debía la siembra del niño. Como seres humanos somos parte de la naturaleza y por eso se hacía eso. Pero esto se acabó. Ojalá que algún día se vuelva a hacer. Ahora que estamos hablando sobre nuestra madre tierra, tenemos que volver nuevamente a esas tradiciones. Porque nosotros al nacer prácticamente tenemos relación con los cuatro elementos de la vida. La globalización. Su impacto en la tierra más. Cuando hablamos de la globalización, que es el que vino a ser un gran destrozo en nuestras regiones. Antes, allá en los hogares, en las comunidades, todos los días tomábamos atole. Atole, atole de maíz. Allá en la casa se cocían las verduras, el chayote, la calabaza, el frijol. Pero cuando llega la globalización, empiecen a cambiar lo que es nuestra alimentación. Empiecen a cambiar lo que es nuestra manera de vivir, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestra alimentación. Y en muchos otros aspectos, donde nosotros mismos empezamos, aprendemos de los otros. Yo creo que es necesario aprender de otro, pero no dejar de ser lo que soy. Soy indígena, pero necesito ser, capacitarme, aprender, tener otros conocimientos, pero no dejar mi verdadera identidad. No dejar lo que soy. Porque sí es necesario tener conocimiento, es necesario conocer cómo defendernos de todas estas cosas. Cómo defender, cómo mantener y fortalecer lo que es nuestra cultura, y mantenerlos y enseñarlos a nuestros hijos. La globalización, su impacto en la tierra, decía que antes en las casas se tomaban el atole, se comían las cosas que se producían allá arriba, pero ahora en lugar de atole, tenemos ahí la coca. Tenemos ahí otras cosas, ya no cambiamos, en lugar de comer una calabaza o un chayote recién cortado de la mata, tenemos una marucha, o tenemos otras clases de alimentación. Pero ojalá que llevemos en nuestros corazones cómo, cómo vamos a volver una vez más, como decíamos. Nos quisieron matar, nos quisieron destruir, pero nos escondimos. Nos escondimos, quitaron nuestras ramas, botaron el tronco, pero no pudieron matar las raíces. Y por eso nos identificamos como raíces Tloc Totspilal Jalil. La raíz ahí está y empieza a retoñar. Antes, cuando íbamos a los mercados o íbamos a las comunidades, recuerdo hace unos 50 años atrás, no había camión de cacahuatán hasta mi comunidad. Teníamos que caminar a pie. Hace 60 años, todos llevaban sus morrales. Comprábamos algunas cosas, todo era en hoja. Pero ahora, cuando vamos a los mercados, ya no nos preocupamos por llevar morrales. Nos vamos así porque sabemos que allá me van a dar las bolsas. Allá me van a dar las bolsas y todas esas bolsas las arrojamos en los arroyos. Los tiramos allá en los cafetales. Y por allá vemos, cuando vemos y caminamos por los caminos, encontramos así las botellas. Encontramos el plástico, encontramos bolsas, encontramos vasos desechables, platos. Y a veces somos nosotros los que estamos arrojando eso. Si nosotros queremos volver, fortalecer, mantener aquella vida, para que digo madre tierra, ya no arrojemos plásticos. Si te tomas un refresco, recíclalo, porque ahora se vende también. O volvamos a los morrales para no cargar plástico a la casa. Y así vamos a limpiar el medio ambiente. A veces hablamos de medio ambiente, pero en la casa seguimos usando vasos desechados.